Aquí nos encontramos en el barco, en el tren, y le vamos a despegar de acá. Bueno, se pasa muy bien, sube que viene rápido. Bueno, estoy despidiéndome de los compañeros, acomodo. Vamos al barco de América, allá está el mecánico del Rey, mexicano también, saludos para Ecuador. Es el técnico, es el técnico. Ah, es el técnico, disculpe, me gusta uno, yo pensé que era el mecánico. Puede ser que es el mecánico también. Ah, ya, también es el mecánico, paisano de acá, del piloto. ¡Suerte, que viene rápido! Se hacía el pesca, diseñó el mecánico. Bueno, era el capitán, así que era el mecánico, perdón. Bueno, aquí ya nos vamos, espérate. No, 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 no. Muy bien, echamos para despegar. Bueno, ahí el preca está, se atando el cinturón, está bien. Ah, el preca. Ah, como siempre que viene la carro de Chile, es el mecánico. Bueno, si nos vamos, se va a despegar. Ah, aquí. Ah, ah. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está muy caro! ¡Todo el barco! ¡Este barco saqueó el otro helicóptero para poder nosotros entrar! ¡Gracias! Los helicópteros no están por dónde ande A mí no me escuchan, ¿no? ¿No me escuchan? Sí, no me escuchan No, tú sí, pero el barco es tocado, ¿no? Ah, no sé Ah, tiene que aplastar ¡Ah, ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¿Qué que está hablando de todo esto? ¡Ahorita me escucha el peca por allá abajo! Ok, el mismo del rey El barco rey está ahí Ya nos vamos nosotros Luego del soto que se está dando una guía de turismo aquí ¡Ahí está el barco! ¡Ahí está el barco! Ok, otra huesita le dio ¡Ahí está el barco! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.